En tu náša de la serie Spanielsk 7, učíme se tu vyjadriť svoje cestovateľske potreby. Tu usás el teléfono en la escuela, používáš teléfono a škole. Potrebuješ používať počítač. Si, tengo un examen y necesito estudiar. Ano, mám zkušku a potrebujem študovať. Yo uso la computadora en la escuela y ty usás un bolígrafón. Používam počítač. V škole a ty používaš, pero... Potrebuješ používať môj telefon? No, gracias. Mi telefono está aquí. Nie, ďakujem, môj telefon je tu. Ela usa el teléfono y yo uso la computadora. Una používa telefon, a ja používa počítač. Necesitas... Necesitas... Usar el bolígrafo azul. Bolígrafo azul. O el bolígrafo rojo. Potrebuješ použíť modré pero, alebo červené. Usted usa un bolígrafo rojo. Usted. Jo. Čo? Usa un bolígrafo azul. Používate červené pero, ja používa modré pero. Používa môj telefon. Jo. Uso. Mi. Telefono. Tu no usas la computadora. Nepoužívaš počítač. El bolígrafo. Pero. Por favor, yo necesito usar el carro. Prosím. Použijem... Potrebujem použiť auto. Potrebujem použiť auto. Jo. Jo. Necesito... Necesito... Usar... Usar... Auto. El carro. La niña no usa un bolígrafo. Dievča ne používa pero. Marco. Moš používa telefon. El hombre usa el teléfono. Marco, usas el teléfono? Marco, používaš telefon? Nie. No. 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 Dúfam, že to je nie po španijalsky. Ona nepoužíva počítač. la computadora compotando no lo veíme správne dievça nepouzíva pero lanina nosa un bolígrafo perfecto